Y el problema traspasa las fronteras. En Estados Unidos los residentes de la ciudad de Flint, en Michigan, continúan denunciando problemas de salud por el agua contaminada con plomo. Reportan daños severos en los huesos, entre otros problemas. Hace una semana Barack Obama visitó la ciudad, bebió agua del grifo que fue filtrada. Aseguró que con esto es seguro beberla. El sistema acuífero se instaló en 1900, por lo que las cañerías de plomo están contaminando el agua y renovarla podría tomar más de dos años. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.